Evangelio según San Marcos Al acercarse a Jerusalén por Bethphagé y Betania, junto al Monte de los Olivos, envía a dos de sus discípulos y les dice Id a la aldea de enfrente y en cuanto entréis en ella encontraréis atado un borriquillo sobre el que nadie montó aún. Soltadlo y traedlo. Y si alguien os dice ¿Por qué hacéis eso? Decid El Señor lo necesita y enseguida lo devolverá aquí. Fueron y encontraron el borriquillo atado a una puerta por fuera junto a un cruce de caminos y lo desatan. Algunos de los que estaban allí les decían ¿Qué hacéis desatando el borriquillo? Ellos les respondieron como Jesús les había dicho y les dejaron. Llevan entonces el borriquillo a Jesús, le echan encima sus mantos y montó sobre él. Muchos extendieron sus mantos en el camino y otros las ramas que habían cortado en los campos y tanto los que iban delante como los que seguían detrás gritaban Osanna Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el reino que viene el de David nuestro padre Osanna en las alturas Gracias por ver. Gracias por ver. Resulta el reino